Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy Se ha ido un poco mal, los subo si queréis, pero vamos, yo estoy escuchando bien Bueno, quizás porque tengo todo bajado, todo el volumen en las previas Está bien, otra vez No tires a uno Si no pierdes presión psicológica Y aquí le podrías blinquear y pokear a uno de vida, más o menos Si hubiera tenido el uno Ahí no te dejes pokear con el dos Aquí full push y te vas para el doten después Se la va a comer igual Se la va a comer igual y si no Se la O sea, le van a pokear más de la mitad de la vida Ahí hace el totem y vuelve otra vez y ya está Se ve muy HD No tío, simplemente graba normal Bueno, igual ¿Eso es play 5? No, ¿no? ¿O sí? Ah, vale Yo creo que Sabe grabar, tío, no como ciertas personas Que me ponen el vídeo en 360, tío ¡Archer! ¿Cuánto recibo hay con el uno? ¿Cuánto recibo hay con el uno? Puedes invadir Estaba jugando como muy para atrás Ese uno no sirve para nada Y ten cuidado que ahí te pueden gankear A cada vez de cazar los dos Los dos dashes Esto es malo Cambiarte de distancia ahí también Te pueden gankear Estás perdiendo presión de invade Vea como tienes alba mana No le estás invadiendo No se sabe si ha puesto un war o la nemesis Le ha atropeado el loot Pero deberías haber Aquí deberías haber invadido Para comprobar por lo menos Te acercó ahí Y pensé que estaba la nemesis Y dije yo no me voy para ahí Es que si hubieras ido ya Ahí cuando yo te he dicho Que estaba el ba mana ahí Pillando experiencia O poniendo guard Eso ya es malo Porque es que tenías que haber ido de antes Y la nemesis Tu hubiera podido invadir el loot También después Eso hubiera sido horrible No sé qué rango será esto Pero vamos No tiene muchísima pinta De que sea master No, pero estoy creo que en platino 4 O platino 3 Bueno No juego nada Buen poke Aquí da igual que te hubieran gankeado o no La nemesis es nivel 4 Acaba de subir al 5 Está haciendo unas backcamps Y el ba mana ese Está más cuajado que Yo no he blinqueado Ah, sí, mira La nemesis en derecha Tienes que blinquearle Pero justo delante de la boca A ver cómo lo haces Como no le blinquees Estás troleando Vale Venga Ah, vale Tienes otra wave Sí, ¿no? Full breathplay Sí, sí, full breathplay Vale, era vaquear, ¿no? Ey, ¿esto? Tontería Me compré Ah, te va a hacer un esforge Lo leí antes de empezar la partida Porque se lo compré a todo mundo Y dije A lo mejor funciona Como viste con el slow Hazte mi bully ya Que como viste con el slow Mete más daño Tienen un huevo de slow Dije pues A ver qué tal ¿Cómo? Que no sé No sé muy bien lo que hace Pero creo que Si te hacen slow Si te meten slow Metes más, ¿no? O algo de eso Que si te meten en slow A ti A mí, ¿no? Joder, joder Pues eso Tienen un huevo de slow ¿O no? No así, amigos No así Comprensión lectora Comprensión lectora Este item lo que hace Es que Hace un no sé cuánto por ciento Más de daño extra Si hay alguien del otro equipo Que está En un CC Véase El low Stun Feared Cualquier mirada esa Knockup El problema con tier Es que el O sea El knockback Que hace el uno Porque es un knockback La primera hostia No te aplica El rune forje Entonces La segunda hostia Del uno Donde ya te mete Para arriba Ahí sí te cuenta El knockup Porque eso sí Es un knockup Pero es que tú Luego solo aprovechas Con el dos Porque luego Cuando te cambias de estancia Pau ya Ya ha perdido La pasiva Y luego Le tienes que meter El knockup Del uno Defensivo Y luego pegarle el dos Con el porcentaje extra Pero es que eso es una mierda O sea Lo que te digo Hay picks Tipo Hércules Que le pegas el uno Y luego le metes una roca En toda la boca Y eso sí Es worth Pero es que con tier La única manera De que esto sea worth Es de ultear Y pillar a alguien Que no tenga beats Con el uno Del tirón ¿Sabes? Y ahí le puedes hacer Todo el CC combo Y ahí sí Evidentemente Es uno de los picks Con los que más Daño puedes hacer Pero es que Prácticamente ¿Cuántas veces pasa eso? Prácticamente nunca Prácticamente nunca Entonces Bueno Es un poco troleada La comprensión lectora Pues no ha estado ahí Acompañando Pero bueno Por eso te digo que Breathplate Winged Relic Gengis Nemean Y mejora del Bluezone o Discord No tiene pérdida Pero el Nemean Se hace ahora El Nemean Se hace ahora No tires el uno Trolean mucho En la build Pero es una barbaridad Ay Dios mío No tires ese uno Hermano Pégale un básico ya Pégale el uno Para delante Estás perdiendo Minion Has perdido uno Se hace una Mystical No Dios mío No no Estás riendo la mano Tienes que hacerte el Totten Hermano Tienes que aprovechar Que los primeros Totten Tienen muy poca vida Y más si te hace ítem De daño Luego ya entiendo Que no te hagas La partida El minuto 10 Ya que le den Por culo a los Totten Pero los primeros Los primeros 4 o 5 Son los únicos Wards Divea Espérate que tengas el 2 Sigue, sigue Tienes que haber seguido Sí Es fuerza en la ult Y no tienes presión Porque Nemean Si está muerta Va de Bugs Esas no las otras Esas no las otras Si hubieras ido a por estas Primero te hubiera dado tiempo A poner el Mini War En el Speed Y no me pillan la flor O que es lo que Broder ¿Sabes lo que hace? Me cagué Sí, sé que es para ¿De qué te has cagado? Porque Nemean Si acabas Te dije Viene para acá del tío Pero se vaya a hacer el Speed Casi al 100% Que eso estaba O el tuyo está El obelisco este Cada vez que pillas una flor de esas Te da muy buen Speed Creo que en Manao O algo así Y Y Te suma una carga Al obelisco El obelisco este En cuanto se termina hasta arriba Te da experiencia Oro Y suelta un cetro Un cetro que pilla a alguien de tu equipo Y va soltando como Rayitos ¿Sabes? Sí Durante 8 segundos Así creo No sé Haber invadido ahí También podría haber invadido Ya va tarde Y no tiene Breathplay Sin el Breathplay no invadas Es que explotó el Blue No me esperaba que le hiciera tanto Cabrón Nivel 8 Y tiene Rune 4 Y él se aplica bien los Slows Pues tú dirás Con el 3 En la matidad Un 3 Ya ha muerto el Bufo Tú no tendrás MonsterCat ¿No? Vale Bien Apunta Saludito Apunta a este Coach ¿Ves? Has ido tarde a su Blue Y ahora te van a venir aquí A invadir el tuyo Muy pronto Cabrón Demasiado pronto Te lo va a robar Y se va a pegar con el 1 O a voltear Ay Dios Tío Bueno vale No puedo predecir Que el otro sea Horrendo Lo matas Lo matas Lo podrías haber matado Da igual Aquí le tiras el 1 Le das el 1 a melee Le das al 2 Para cancelar el 1 Te cambias de estancia 3-1 O sea 3-2-1 O 3-1-2 Y yo creo que Y yo creo que Si te da el daño For sure For sure Mira Si for sure Si hubieras dado Un tick del 1 Lo hubieras quitado De esta rayita Un tick del 2 Lo hubieras quitado Un poco más Y antes que se cura Pero tú te cambias de estancia Le tiras el 1-2 Instant Y lo matas 100% Ese va a mana No soy yo Claramente No No eres tú Porque ese va a mana Va a ganar la partida Y tú perdiste Así que Fabio Chaval Como pela el tir Con hammer Popicha Para una vez que va a dar Una ulti Y va a poder seguir Al target En vez de Que le tiren bits No te vaquees Por favor Yo que lo que he comido Ese 1 Mi compa En mi cabeza Le daba El toto En mi cabeza Era espectacular Próbaselo Ahí es mejor Que tires el 1 Ahí es mejor Que tires el 1 Quita más Y es más rápido Cabrón Mira el 2 Mira esto hermano El 1 instant Pero es que Mira ese vao Está cuajado Esto a qué hora es A una hora normal O es la 6 de la mañana Este parece que viene Del after o algo Que ahora Dios mío ¿Viste City United? No Pero he visto Que el City Ha jugado muy bien ¿No? Ok lo que Pero solo Sí Solo he visto El Barcelona Elche Dale un básico Está cuajado Bien Bien Viste un Sol Evidentemente Espérate 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 Bien Dale un básico Dale un básico a él Vale Ese me sirve Ese uno no me convence O sea, está bien, pero es que Ya no lo hubiera hecho Entonces es como antinatural Para mí, pero bueno Ese es el último totem que te quiero ver haciendo No me toco los huevos Ese es el último totem que te quiero ver haciendo No, 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 no La wey, dude Otro nuke, mi polla, tío Voy a jugar otro nuke, el mapa Me sabe mal porque al Miguel le mola el mapa, tío Y hoy vamos a jugar con el Miguel Bueno, no sé si está, creo que sí Ahora vendrá, supongo Pero es que no quiero jugar un nuke, tío Es que era horrible, tío Me estaban, me estaban instroleando todos, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Wave, wave ¿Qué pasa, Miguel? Me ha quedado ya Vale, full breath play Feats, the wards Nice Así igual tenía que haber rotado Pero dije, ya no llego Así que No No, no Yo, el SteamX Muchas gracias, Manuel Por esos cinco meses, brother A ver cuando me cajas un coach, tío Sigue, sigue ahí Podría blinkar Bueno Aquí tiene el puto cetro, tío Uh, qué trolea Bueno, no te quedes quieto, guillo ¿Qué haces? Prega a la gente, güey No lo hubieras dejado que matara tú de eso Ah, ya ha fallado Dos El dos El dos No es que tiene y chaibal Ah, estaba esperando a tener el uno, yo creo Creo no Estaba esperando a tener el uno Me da pereza grabar Es pa' que vea la peña, tío Un poco de Un poco de gameplay Eh Es PL Calibur Lo que hay, tío No se ha podido entrar a volar al SPL por culpa de Totti Pero bueno Por favor, dime que no te haces Pestilence Eh No Nada más Voy a esperar lo que me da ¿Cómo? Bueno, no te voy a hacer spoiler Te voy a hacer spoiler porque Ay, cago Dios Hay que subir esa sensibilidad No sé en cuánto la tengo Tengo creo que 20 En la Play Que eso Si la subo más Es un terremoto la cámara De una, de una, de una, de una No De una si hace todo el combo bien No le da tiempo a llegar Troleada Ya cenaste Yes, sir Gracias por preocuparme Por preocuparte por mi dieta No te cambies No te cambies Aprovecha y te curas Con ese niño de mierda Small details Matad a enemes y acabé de asear ¿Qué cenaste? Un buen culo, tío Quillo, qué raro, ¿no? Eso Sí ¿Por qué has hecho eso? La intención era matarla De vuelta Hombre Intuyo que sí No lo he imaginado ¿Qué te condiciona? Estás haciendo mierda Bueno, pero si siendo la Nox Te beneficia Uno, porque no está en el otro equipo Y dos, porque te da un motor de CC Que gasta bits Otra cosa que lo dé o no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya está ¿Por qué has hecho eso? Has perdido Farmeo Tiempo Y todo para llevarte 100 de oro, tío En una torre que estaba ya 70 de vida, me refiero Quillo, si te querías baquear Baqueate No hace falta que busques una excusa En plan Estoy low porque tiene una torre de medio ¿Sabes? Baqueate ya está Era un buen back Tienes para pillarte la gol O sea, la wing Y luego podías haber ido a rotar la gol Pero bueno Tienes que hacer esta wave Y empezar a rotar ya Quiero ver rotations Lo que pasa es que has tirado un blink muy malo Y ahora no lo tienes Mejorarte el blink antes va bien Creo que mejorarte al 2 es muy worth Creo que mejorarte las relics Por lo menos el blink y bits al 2 Creo que es worth Al 3 ya creo que es mucha pasta Y te puede retrasar un poco la bubilidad Pero bueno No te gastes blink para Janeway Solo para el acne aquí Ah, no tiene blink todavía Porque en la play es difícil cambiar de esos Por eso no te he dicho nada Pucha medio, puucha medio aquí Ah, vale, que está el red saliendo No, no, este red, este red Un Gilgab vale para el coach Bueno Sí La semana que viene es Combine ¿Eso se streamea? ¿Va la Combine? ¿No hay Stimix? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Acerta dominancia? Que yo, pero ¿por qué me lo tiras tan rápido, tío? Con Megaro La segura Y tarda más el otro pavo en O sea, y tarda menos en morir Porque El pavo si va a quedar ahí sí o sí Mira Espérate Creo que no me estoy explicando bien El pavo está aquí pegando básicos No sé qué El que ahora que han ya visto Que el MC está aquí Está viniendo Si tú en vez de tirar esto Lo tiras Cuando el buffo está como a 300 de vida El cabrakan evidentemente Va a estar más cerca O sea, lo que te digo No Y el pavo va a seguir aquí No se va a ir de repente Así que Lo mantienes aquí Igualmente Mira El pavo igualmente Se ha quedado aquí media hora ¿Sabes? Simplemente que el cabrakan No hubiera tenido que tirar blink O simplemente que hubiera llegado antes Ya está, ya está, ya está ¿Sabes yo? No voltees, por favor Que este ha sido más estúpido, tío Ya, en verdad Mira que el Bamana es malo, cabrón Mira que el Bamana es malo Pero es que Que este ha sido más estúpido, tío ¿Cuántos coach tienes? Este Y Y Y el del Vox Pero el del Vox son 20 minutos Vete al Fire ya Es más Empieza el Fire ya ¿Es grande? Sí Vamos a ver una vez más Como Vox no aprendió nada Desde el último coach Vox Eso sí Mira, te he prometido Que está Y yo Empieza el Fire No sé porque hay un cabrakan Y una Nox en su red Pero bueno Supongo que Piro para compensar Buen Dash Horrible ulti Eso es lo que te iba diciendo Escúchame hermano Yo te he prometido Que no me voy a enfadar ¿Vale? Te lo juro, tío Pero es que Como no hayas aprendido Absolutamente nada, tío Desde el último coach Voy a ir a tu casa, tío Y te voy a decir De todo menos guapo, tío ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? Porque esto te parece una buena idea ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? O sea, ¿cuál es? No, quiero entenderlo ¿Cuál es tu pensamiento ahí? ¿Matar a Lagry? ¿Cómo? Porque vi a la medusa cerca Y dije Bueno Al ir Pero sí El Mir El Mir se puso pesado Vale Eh No Es que no vale, tío Es que ¿Por qué, tío? ¿Por qué, cojones? Piensas Que eso es una buena idea Y luego Lo hacen mal Pero es que la ejecución O sea La toma de decisiones ya es mala Pero es que La ejecución es peor todavía Mira Tira bits Y ultea afuera, hermano ¿Qué es esto aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Vale Es que mira cuánto tardas En tirar la ulti ¿Qué estás? ¿Qué eso digo yo, tío? ¿Estás comprobando a ver Si el muro de Dimir Te da alguna grieta O algo, tío? No, no No sé, hermano Ulti fuera de la zap, pichas Chau, cerveza Muchas gracias, hermano Para esos 13 meses, brother Me excusa y diré que no mucho Que hace mucho del tiempo coach En mi segunda partida Con Materazzi Lleva tres semanas De desintoxicación Bok Como no hayas aprendido nada Del último coach Tío Voy a ir a tu casa, tío Y te voy a torturar, tío Eh, ¿qué es esto? ¿Qué manía tenéis? Con, con O sea, que es esta Tunelvisión, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no buscáis a más peñas, tío? Aprovecha que no tienes wards Y te metes más en la jungla, tío A buscar gente Pero es que esto es inútil Está gastando tu kit ¿El qué? Tienes que buscar a los que son A los DPS Pues claro, bichas Los buscas Simplemente para info Simplemente para info Y tener cuidado De no pasar sitios O por lo menos De pasar sitios Donde Donde haya otra salida Me refiero Si entras por aquí Puedes salir por aquí ¿Sale? Te digo, no Me refiero Por culpa del MIR Pero si estás por aquí Y hay peña por aquí Y te ponen un muro aquí No puedes hacer absolutamente nada Si le miras aquí Aquí ya estás jodido ¿Sabes lo que te digo? No Porque esta peña se va a agrupar ahora Pero Es que esto me parece inútil Literalmente inútil Pasa paranoia Inútil esto también Inútil Totalmente inútil Voy a zonear Busca a la gente Busca a la gente Y vivea con el cabrakan Esto es Vale Por lo menos Te has encontrado un Agni Ultea para adelante Ultea para adelante Estaba claro Que iba a desear Vale A ver Y ahora Z-Fire Este chaseo es useless Acaba de dejar morir A la A la A la De esto Es que está allí Wey, tío No A que está jugando, tío A que está jugando Está jugando el del ring, tío Tío, no sé si te has dado cuenta Pero hay tres de tu equipo Que están muertos Ya, igual no fue buena idea No, evidentemente No, ese chaseo es una mierda Ya tienes a gente Notol para el CS Miguel Tú y yo Saúl Y Vox No sé Algo así ¿Por qué estás haciendo esas arpías? Buscas gente, cabrón En 30 minutos te vas Genial Si queréis eso yo Te guardo también Por si acaso Me gusta, me gusta Busca gente Busca gente Busca al Agni Busca al Agni No tiene ni Bindia X El Agni Deja así inútil Que es una Jingwei Mira ese Agni Ve a por él Ve a por él Fuerza de Eldas Con la presencia Y luego le ulteas Vale, buen yuk Bien No, esto es inútil Aquí te tienes que Aquí te tienes que girar A por la Nemesis A una Jingwei Jamás le tienes que pegar Con Tyr Jamás A ver Si es la única que queda viva Sí Pero Esto es inútil Aquí te va Aquí te va a girar Siempre Ya está Sin dashes ahí Un poco inútil La verdad Pero bueno Que eso es lo que te digo Hermano En vez de pegarle A la Nemesis Estás pegando a Jingwei A la que no vas a matar nunca Bien aguantado Bien aguantado el 1 No me trolees ahora Parecía Dembélé El limit Ya está, ya está Así que no lo voy a matar Tú tienes que estar en base Te tenías que haber baqueado Para estar ready Para gol No ultes No ultes No ultes No ultes No ultes Tenías que darle un puja un poco más Para el cabrakan No ultes No ultes A ver A ver Yo creo que lo podéis haber chaseado Sin ulti La verdad Pero bueno Más que nada Porque Estaba perdiendo mucho tiempo El poke que No le voy a dar hoy Me haré la liga O sea Me haré todos los preparativos Y todo Off camera Y luego Terceme a ti Ahí ya Teniendo las struts Bueno Habéis troleado Qué ilusión A que sí Tienes que buscarme más A los No estás jugando Contra la Nemesis Bien Un tir contra la Nemesis Está muy bien Le quitas el escudo fácil Y con la winger Te lo quitas siempre de encima O le chaseas bien Tiene que ser Tiene que ser más a melee Un pick Con un das Instant No le puedes blinkar Aquí así Tiene que ser instant Hermano Tiene que ser blink Uno instant O sea El blink Mira El blink Es que no lo has tirado Ni mal Simplemente que el uno Ha tardado mucho En seleccionarlo Y demás Y aquí ya Esto no sirve Bueno Ten cuidado Te pueden chasear La pistola Y mira ahí No ultes Ni nada No ultes No ultes Por favor ¿Para qué? Si es que están cuajados Tío Es que Es que Es que Miguel Tío Se hace los huevos ¿Ves? Tío ¿En qué mundo Tío? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Esa play sale bien Tío Mi credibilidad Como coach Desvanece No me estás buscando Alacni Hermano Ya Aquí aprendí Dije A este no lo echaste otra vez El oras nos ha salido peruano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Miguel? Esa Esa Busca alacni Busca alacni Por arriba Estoy 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 En modo rastreador Ahí Pero no lo ves ¿Leo el canal? Ah Lo leo Cabrón Por ejemplo No os calláis Ni debajo del agua Pero bueno Tengo que leer Un botón Lo leo Si De momento La bule ¿Pero el urneforge? Bien ¿No? ¿Es el urneforge Ahí que va? Pues el breakplay del tirón Es que no tiene genji, brother Ah, vale, un genji Espero que me falle en dos ¿El Nemean lo hace ahora? Blocks Y aquí, derecha ¿Qué te bloquea básicos? Pues está mejor que antes Como el de antes ¿Pero cuántos básicos? ¿Dos o tres? Pues depende de approach, ¿no? ¿Es eso? Hazme un resumen, Miguel, porfa Que leí yo lo de que quieres meter Legendarios con codes Pero es que, no sé Me he perdido la conversación, bro Hazme un server de Minecraft ¿Qué dice ella? No, 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 no Es que no sé por qué hay un imi Blinkeando Vale, Zepil me gusta Al menos Ya no, ya va tarde Tienes que haber tirado beats Para ponerte delante de la medusa Ese pago va a ultear Síguele con la tuya Ese de hace es una troleada Ese de hace es una troleada Aquí el Agni Le pasó el mando a su primo Y empezó a jugar Y ahí me cagué Y dije Hay que comprar la defensa más Aquí Aquí te he dicho No, 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 no Cuando te has girado Porque pensaba que Iba a entrar peña por el lado O lo que sea Pero se ve que el imir Ha entrado solo Pero luego Estás gastando aquí El uno y tal En un pavo Que es una mierda Que es un tronco Y aquí ya no tienes el uno Ni para esta nemesis Ni nada Y te obligan a cambiar de estancia Le metes el uno En sus beats Y luego tardas en ultear Media hora Y ya cuando quieres Venir aquí por detrás Ya es tarde Luego aquí te destuna el imir En vez de tirarte beats Para ponerte delante de él Con el uno Y quitárselo de encima Te tiras Las beats Cuando ya se te ha acabado El stun Me fallas el uno Bueno Lo da lo que sea Y ahora Ultea Vale Ahora le sigues tú Con la ulti Y ya está Aquí ya este uno Es una troleada Evidentemente Ahí solo tenías que hacer El espacio Hasta que llegara La persephone Y hiciera el daño Y ya está Básicamente te piden Por ejemplo Para capturar a Dialga Los tres del lago En tu equipo Y para Giratina Tener Falgia Y Dialga En el equipo A ver ¿Por qué ha quitado la wing Y el blue zone Es mejor el de izquierda ¿No? Pero bueno ¿En serio Miguel? Pero... ¿Y eso qué mierda es? Cabrón Hostia ¿Eso qué es? Es que sí Es que es una troleada Quitarte la wing Y quitarle un esforje De ese mierda Pero bueno Que otra vez te digo lo mismo Si vas a hacer pill El pill Es necesario Que des todas las habilidades Hermano Porque si no No es pill Si no es una mierda No sirve para nada Si estás zoneando Lo que sea Pues ahí sí Puedes fallar más cosas Pero que mueran Tus compañeros Es lo peor Con tir Sobre todo los carries Y luego esto Es muy precipitado Hermano Te cambias de estancia Te empiezas a meter Un cuantazo Que flipas Evidentemente El Agni tiene bits ¿Ves? Y ahora En vez de irte O sea Es que me troleas Lo que te he dicho antes ¿Por qué coño Te vas por aquí? Evidentemente Te van a poner un muro Haberte ido Haberte quedado aquí En medio Y ya está Haberte quedado aquí Y ya Sal de la torre Para que no te mate Y ya está Y lo peor es que Se ha salvado Hermano Y ha matado A la Nemesis Es que me he quedado calvo Ya está Ya está Mano Vete de ahí Y va Quédate ya Ahí está Chasea a led Chasea a led Pero sin hacer nada más Le estás viendo Para casi Ahí te has cagado mucho Tenías que haber chaseado Un poco más Chaseas con la distancia Defensiva Y ya Lo único que quiere Es cancelarle el back Luego el pavo Te intenta ir a matar Luego tú te echarás Para atrás Luego el pavo Se irá para atrás Luego tú le chasearás Y funciona así Hermano Eso es muy risky El pavo puede tener La X Tirarse el knock Justo debajo Matarte Lo que sea Eso no lo hagas nunca Luego leo el canal Miguel Más o menos Desde qué hora es Cuando empezáis A debatir eso Aquí ya mejoras De las visas Ven Ya he visto Que les han metido Un baño Bueno Wait Desde que mando guiazos O qué Cuidado Esto es muy risky Ya La verdad es que Aquí Es que mira Se está metiendo Acarreada El puto cabra Can tío Tienes que cambiar De distancia Loco No puede ser Tío Que te hayan Poqueado 300 de vida Y tú tengas La estancia Defensiva Todavía para cambiarte Me refiero Que te da un punto De protecciones Que Will Más rara Sí Pero esto Es una troleada Tuya Me refiero Tu equipo No ha perdido Por ser malo Que también Porque la Nox No ha tirado Ulti Pero es que Que tú te hayas Tenido que ir a base En vez de estar Zonerándole Gastándole la carrilla Para afuera ¿Sabes? Eso es culpa tuya Y es una troleada Que flipas Aquí al menos Lo haces bien Ulti al E Vis muy tardes Ha gastado a X Ah no Vale Ya está Ya está Quédate mirándole ahí Quédate mirándole ahí Haz tiempo Haz tiempo Para el fire Si ves al mamá Va a caerse Le pegas a él O sea Haz tiempo Para que salgan Tus compas Lleguen los minions A su base Está bien Está bien Ahí ya ha salido La nemesis No te puede echar Para atrás ¿Por qué te vas a pillarse Que te compras O te los pillas En plan Se los pilla a todo el mundo? Como que me daba más ataque pick Vale Pero es que ¿Para qué coño Que ataque pick Con tir? Que haya picks Que se pillen Ciertos picks No significa Que con el pick Que lleves tú En este momento O sea Bueno ¿Sabes? O sea Cierta build Cierta build Que no te estoy diciendo Cabrón Que te estudies Todo lo ítem Y nada Picha Pero por lo menos Piense un poquito O sea En esa situación Mejor que ultes Mejor que tirar beats Ahí necesitáis el burst rápido Es apicio Para el cooldown eran Pero bueno En mi cabeza quedaba mejor Dios Pero no has hecho nada En la última teamfight O sea Lo único que has hecho Es posicionarte mal Porque con ese muro de Ymir Te voy a haber pokeado mucho Con ese Agni Pero el cabrón Ha hecho tu trabajo Que ha sido Ir a por el Agni Y one shotearlo Creo Si One shotearlo Literal Y luego La medusa Está haciendo Lo que debería ser Tu trabajo Que es zonear Al otro ADC Mientras se queda Uno de vida Luego tu blinqueas No haces absolutamente nada Y se muere Y luego Vienes por aquí Y tienes una super beats Para el cooldown Y ya finicéis ¿No? Bueno Te he visto bien En fase de líneas Y demás Pero creo que las rotaciones Las he hecho un poco tarde Creo que podías haber Creo que podías haber Empezado a rotar Es que El pillarte el uneforge Te retasa muchas rotaciones Porque Uno No estás sacando La ventaja que podrías Porque No estás invadiendo Al no tener Evidentemente La protección física 30% de goodland Con tier A nivel 6 O 7 Creo que es a nivel 7 O 8 Cuando lo pillas Eso es demencial Hermano Y más contra una nemesis Que es un pick Así muy 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 melee Y tal Por muchos dashes Y tal Que tenga Te puedes pokear Con su 1 Con su 2 Te puede pegar el bamana Que es que Tienes 4 segundos de goodland En el 3 O sea en el 2 Perdón De curación Que nada Puedes invadir De free Puedes hacer proxy De free Luego podías haber empezado A rotar ya Con la winged Y la relic Pero es que Una vez más Tienes la turn de forehead Y luego Has empezado A hacer unas cosas Más raras Tío De 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 engage En medio Ahí No sé Unos blinks Un poco raros Luego el de la tier 2 No sé Hay cosas muy raras Luego en algunas teamfights Te he visto defendillo Yendo a por los A por los que tienes que zonear Y demás Pero es que en otras Te he visto muy perdido Como Como diciendo No sé qué hacer Voy a quedarme aquí en medio A ver A ver si zoneo Tal No sé qué Es que te estaba viendo Como sin Sin ningún propósito Realmente Como que estabas ahí Entremedia No sé lo que hacer Y si te encontrabas Alguien bien Y si no Pues Bueno ya me quedo aquí Y ya está Estoy aquí Como de guardaespaldas Que realmente Tampoco está mal Simplemente no estás Haciendo tu trabajo Que es divear Y hacer tiempo Y hacer espacio O eso O hacer pill Pero es que no estás Haciendo ninguna de las dos Y cuando querías hacer pill Me fallabas habilidades Porque claro Que tú fallas una habilidad Haciendo pill a un compa Significa que tu compa Va a morir casi al 100% Si depende de ello Evidentemente Pero al zonear no Si fallas una habilidad Pues a ver Te va a putear evidentemente Pero solo te perjudica a ti No perjudicas A tu compa Que encima se va a morir Y luego Eso Te he visto muy poco activo En esta última Tifa Que era lo importante Pero bueno Pero bueno Yo que sé Uberall No ha estado tampoco tan mal Eso sí que la build Evidentemente la cambiaría Y poco más Tu y a ti Y a ti Tifa